Camila, ¿estás bien? Muchas gracias. Medalla de oro de un suramericano. La primera medalla de oro de un suramericano, me gustaría saber que me sentí más rápido. ¿Cómo sentimos? Contanos los sentimientos. Desde que nos estén en la época, naturalmente, te voy a ir aquí. Sí, yo estoy un día súper, súper largo, cabeza muy cansada. Me gustaría estar un año de una hora, ahora casi no me burcaba. Es un día muy largo. Y ya, hubi, bueno en gelocto. No tengo muchas opciones, no estoy bastante estabil en el salto. En momentos difíciles de hacer una decisión, no me gustaría tomar qué balas, no me gustaría hacer un cambio, sí o no. Pero si quieres tomar una decisión correcta, no te tomarán una hora también, no me gustaría tomar una decisión. Y si quieres hacer todo el edge, si quieres tomar un tiempo, no me gustaría hacer un cambio, entonces ya, me gustaría hacer un cambio, no me gustaría hacer un cambio en la final, para hacer un buen punto. ¿Qué es lo que nos contamos de Bo Wega? ¿Cómo te dicen de Bo Wega? ¿Qué es lo que hacemos en la Semifinal? Y naturalmente, contra Colombia, y seguro en la final también? Sí, en realidad no hay que hacer nada más. A mí me gusta que me haya ganado de la bala. A mí me gusta que me guste. A mí me gusta que me guste. A mí me guste. A mí me guste. Pero a mí me guste. A mí me guste. A mí me guste. Pero físicamente, es un buen trabajo. A mí me guste. No hay nada de opción de nosotros. Pero si nos guste, nos guste. Nos guste, nos guste. Me guste. Y es un buen trabajo. Es un buen trabajo. No puedes estar muy emocionados. No puedes estar muy emocionados. No puedes estar muy emocionados. Es como un maratón, literalmente. Camila, una medalla de oro. ¿Quién es que te avisaste? Sí, seguramente sí. Me guste. Me guste. En 2010, en el año de la Branza, en el año de la Tierra. En 2008, en el año de la Tierra. Me guste. 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 Es duro. Me guste. Es una nueva. Hez ganado de Merida. Secretaría de Merida. De este año, es muy duro. Me guste. Es una nueva. Es una nueva. Mucho de su forma. Me guste. me guste mucho más adelante. Y ya. Ya. Me guste. Me guste. Mano. Me guste. Me guste. Me guste. un viaje a máscara. Muchas gracias. Nice job.